hola chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá al maravilloso universo de avatar world y hoy les traigo increíbles novedades porque tenemos doble sí doble actualización acá en avatar world y es fantástico y te las voy a enseñar todas sí pero antes chicos si les gusta avatar world tanto como me gusta a mí si le gustan los secretos los hacks los mitos si le gusta saber sobre las actualizaciones no se olviden suscribirse activar la campanita muy importante eso chicos dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los van y citó siga creciendo cada día más y más ahora si le voy a estar enseñando chicos si entramos al juego nos aparece el cartel de que ya está la actualización de la calle y vamos a ir a verla ahorita mismo pero también podemos ver un cartel en un costado que dice nueva actualización si tocamos sobre eso nos va a estar apareciendo también el cartel de la calle ahora mismo yo voy a poner actualizar si así podemos ver qué es lo que trae todo esto y ya está actualizado como pueden ver ya no están los carteles de construcción podemos ver que nos aparece el botoncito new porque significa que está algo nuevo para poder explorar pero les voy a estar enseñando voy a correrme un poquitito nada más les voy a estar enseñando que hay al costadito tenemos otro nuevo botón que dice nuevo y vamos a ver qué es lo que trae vamos a ver estoy muy emocionada tenemos un paquete que es como una cafetería de gatos donde trae el diferente tipo de gatitos no está muy lindo vamos a ver lo que trae tres gatos diferentes 36 ropitas de gatitos 27 ropas de avatar 18 nuevas animaciones 29 ítems y 10 cosas de decoración porque ya saben que teníamos el paquete de los perritos bueno ahora tenemos el paquete de los gatitos y eso es increíble pero además tenemos si gratis chicos totalmente gratis este la búsqueda de los huevos de pascua sí es increíble es increíble podemos encontrar orejitas de conejitos dos ítems y un algo no sé lo que será esto pero cuatro ítems más vamos a reclamar esto a ver qué es lo que trae y vamos a ver si logramos encontrar aunque sea un huevo por lo menos a ver dónde es que se va a estar formando esto miren chicos miren no tenemos que encontrar los huevos que están escondidos ahora estarán escondidos acá o estarán escondidos en todo el mapa qué pregunta qué pregunta no acá tenemos un delito sí que tenemos que encontrar los 12 huevos de pascua 12 huevitos de pascua que están escondidos en todos lados y colocarlos sobre esta cesta o qué nervios chicos esto no es un huevo de pascua no pero puede ser que estén en la calle vamos a ir directamente a la calle para ver si se encuentra ahí quizás está en la calle a ver vamos a ver vamos a esperar esperemos encontraron que sea un huevito de pascua uno que sea vamos a ver qué tenemos por acá miren qué belleza chicos no y esto en la puerta de la casa no no te puedo creer es la puerta de la casa y si tocamos sobre la puerta nos vamos directamente de vuelta no es increíble un camión de helados acaba de pasar un camión de helados para 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 detenerte quiero comprarte helados no no te vayas no te vayas wow el mapa es muy largo hay que ver cómo se detiene ese camión de helados tenemos acá esto que es un restaurante de sushi chicos tenemos estos dos carteles que no se abren pero tenemos esto de un restaurante de sushi será una nueva actualización un pequeño spoiler escondido vamos a ver si encontramos algún huevo de pascua por acá miren qué lindo tenemos dibujos hechos con tiza en el piso a ver acá esto me suena la de mansión no acá tenemos a la puerta y nos lleva a la mansión chicos nos lleva a la mansión y si tocamos el ascensor no qué es lo que habría que tocar para irnos de vuelta dónde estaría la puerta para irnos de vuelta esperen tengo todo hecho un desastre lo reconozco ahí está guau chicos no es increíble cómo cambió todo todo no acá tenemos bolsitas para recoger el popó de los animalitos que está re bueno una niña que está vendiendo limonadas qué bueno eso está muy muy bueno acá debe ser la entrada de la casa esta debe ser la entrada de la casa acá 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 esta es mi casa si es la entrada de mi casa chicos miren en mi casa no a ver voy a ver qué hay acá si toco la puerta no qué bueno que está por ahora no llegué a encontrar ningún huevo de pascua escondido deben estar muy bien escondido por todo el universo de avatar word un gatito qué haces ahí gatito dónde estarán acá tenemos una parada de colectivos chicos que está en construcción chicos por otra nueva actualización acá una parada de colectivos que está en construcción o sea que va a seguir esto vamos a poder ir en colectivos en micros un autobús escolar y este es uno de transporte normal no y vamos a poder utilizar todo eso chicos no está realmente asombroso me ha encantado esta actualización definitivamente me ha encantado una de las mejores actualizaciones que he visto aunque no encontré ningún huevo de pascua pero déjenme en comentarios si les gustaría que esté haciendo un vídeo donde esté enseñando dónde se encuentran todos los huevos de pascuas acá en avatar word a mí esto la verdad yo estoy enamorada quiero ver si puedo parar el camión de helados tiene que parar en algún lugar en algún momento pero vamos a hacer que pare por acá si lo vemos le tocamos juntos bocina para 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 nooo si alguno sabe cómo parar el camión de helados me lo deja en comentarios porque necesito tomar un helado así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia hasta la próxima